La policía está cuartelada en un 100% debido a la supuesta intención del EPP en llevar a cabo un ataque, según efectivos de inteligencia. De esta manera, a través de las distintas cámaras de seguridad, la policía monitorea las principales calles de la capital y el departamento central. La mesa de crisis, dirigida por el comandante de la policía, fue instalada en el salón rojo de la comandancia. Tenemos cámaras en todos los lugares sensibles, también personal de investigación de delitos, como también de otras agrupaciones, trabajando y, como le digo, recabando información, llegando a la mesa de crisis y si sucede algún inconveniente, la solución más rápida para el problema. El rumor de un posible ataque persiste, por lo que se han tomado todas las medidas de seguridad. Por ello, un despliegue total de policías en las calles, a fin de dar seguridad a las personas. Se manejaron informaciones de inteligencia, de que se tenía datos de que hoy podía haber ocurrido algún hecho, se tomaron todas las medidas de seguridad, estamos con personal suficiente de apoyo táctico en lugares estratégicos y garantizamos de que esto no va a haber ningún inconveniente y que se va a desarrollar sin ningún problema. Los agentes del orden garantizan la seguridad de aquellas personas que quieran hacer su recorrido por el microcentro de Asunción, aprovechando las fiestas patrias y el feriado. Gracias por ver el video.